No voy a más que hasta ti, ya he perdido ¡Anda a tu lado! Le van a echar la mano, le van a echar la mano, le van a echar la mano ¡Ele fue! ¡Anda Banchero peleando! ¡Banchero sigue viva! ¡Banchero se trata de jugar! ¡Sigue peleando! ¡Puedo dar las cuentas venido! ¡Puedo dar las cuentas en problemas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuida rico! ¡Cuida rico! ¡Otra campeón de la Ciudad Banchero! ¡Adiós!